¿Cómo he podido portarme tan mal contigo? Tú que me has dado todito tu cariño Estoy enfermo, no hagas caso de lo que digo Camine ciego, no lo veo por más que miro Yo era así, un tipo despistado e infeliz Me bebí los mares, enteros y lloré Piles de lágrimas, no sé muy bien por qué Nunca llegué a hacer muchas cosas Ya lo sé, estoy de pie Han pasado los años, me levanté Sabes que me arrastré Como un gusano por ese querer Ahora me he preocupado Sigo la línea que va marcando mi pasado Me suelo perder Mientras tengo viendo pasar el tren Sentado en el andén Observando a la gente que va y que viene No perdí el tren Lo he cogido y me llevo hasta donde llegué Por fin llegué Encontré mi destino Hoy es más leve No perdí el tren No perdí el tren Mi Mutter No perdí el tren später toen Una de tren Ambr produção Y